Muy buenos días, estimados inversores. Los convoco en esta oportunidad para analizar los alcances de la posible reclasificación de Argentina como mercado emergente, hoy siendo mercado de frontera, por parte de la consultora MSI. Existe un grupo de criterios, de requisitos que la consultora realiza como consultas obligadas a los distintos participantes del mercado. Son inversores institucionales como bancos, sociedad de bolsa, fondos, acerca del acceso al mercado, de las normas regulatorias de protección del capital extranjero y a su vez las distintas operatorias internas del mercado que posibilitan una mayor funcionalidad a la hora de invertir en Argentina. Estas rondas se terminarán en mayo. En mayo, MSI debe decidir, hay otro país que también podría ser reclasificado en esta oportunidad que está siendo sujeto a las rondas consultivas, que es Arabia Saudita, con un especial ingrediente, importante ingrediente, que es el IPO de Aramco. Argentina cumple más criterios que Arabia Saudita y ha realizado las reformas desde el año pasado hasta este año, que la posiciona como muy posiblemente uno de los nuevos integrantes de este selecto índice. Este índice desencadenaría muchísimas inversiones en renta variable, como podrían ascender a cerca de 3.000 millones de dólares según un banco privado norteamericano. En esta etapa lo importante es hacer un checklist, un resumen de los cumplidos en este listado de requisitos. Argentina viene bien en este listado, Arabia Saudita viene un paso atrás, pero la importancia de Arabia Saudita como mercado emergente, desde una cuarta categoría, sin clasificar, no es ni siquiera mercado frontera o hoy Arabia Saudita, le dan un valor agregado importante a Argentina, porque si la reclasifican a Arabia Saudita posiblemente hagan lo mismo con Argentina. Ha ganado las elecciones del gobierno y por un margen muchísimo más amplio de lo que se esperaba en agosto, en las PASO, y ha hecho las reformas adicionales como permitir las ventas en corto, el short sale o el apalancamiento, el leverage. Ha institucionalizado además otras normas, ha aplicado regulaciones impositivas que estaban pendientes para los inversores extranjeros, como la inversión y la renta financiera. Y finalmente hay distintos criterios operativos de los mercados internos que han sido avanzados en su normativa. Esperemos que Argentina pueda lograr ese estatus, porque eso desencadenaría inversiones adicionales en empresas como YPF, los tres grandes bancos, Banco Galicia, Macro y Francés, en empresas de utilities como Pampa y Edenor, así como otras empresas como Telecom y del sector inmobiliario Cresud e Irsa. Estas son las grandes ganadoras, junto con posiblemente la empresa argentina cotizada y listada directamente en Estados Unidos, Globant, del sector informático. Esperemos que Argentina logre ese estatus, porque eso, les repito, desencadenaría un flujo de fondos hacia nuestro mercado muy importante. Desde ya, muchas gracias y los esperamos en otra ocasión para otro video de Finguru. ¡Gracias!